¡Suscríbete al canal! 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 años, que yo creo que sí la vamos a apagar porque me gustó bastante el audio y ahorita les voy a explicar por qué. Como saben tenemos la Obitech Gaming Software. Pues estuve probando y activé el sonido envolvente y estuve desactivándolo para ver qué tal. Una vez activado, no sé, me dio esa sensación como de que se escuchaba un sonido hueco, no sé, no me gustó el sonido, dije, lo volviste a cagar, Obitech. Instalo este driver, modifico esto, bueno no modifico, solamente di clic aquí, doy clic acá, reproduzco. Y mi reacción fue a la verga. No extraño para nada Dolby Atmos, esa fue la reacción que tuvo al principio. Como saben, obviamente todo headset, todo audífono, por lo general se escucha muy bien con música electrónica, pero acá les voy a mostrar con qué cosas yo ando probando cuando cambio headset. Obviamente no son todas las canciones, pero yo por lo general utilizo, trato de utilizar una de cada género, en formato FLAC, reproduje estas cuatro canciones, faltan otras cuatro, pero no sé dónde quedaron, solo encontré estas, y la verdad me dio una grata sorpresa por Logitech, porque, como les digo, el G430 no se escuchaba para nada bien, el 7.1, con música, pero con juegos era una gran diferencia. Yo la verdad, como les digo, solamente se encuentran a muy buen precio este headset, comprenlo, pero como les digo, su costo real no lo recomiendo, la verdad. No hay mejores headsets, o tal vez pudiera haber más. Como les digo, los Eagle Warriors siguen siendo una buena opción, lamentablemente ya no los fabrican, así que solamente es encontrar los de inventario. Dicen por ahí que los Corsair Void son muy buenos, pues hasta que estos se jodan prácticamente, probaremos otra marca, y así es como yo le hago. Como les digo, no me dedico a esto, pero trato de dar mi perspectiva y mi punto de vista de estos, de este hardware que yo voy a conseguir, ¿no? Y la verdad, les digo, esto de Logitech, pues, como alguna vez dije, pues, de que estamos platicando acerca de hardware contra software, si el hardware podrá ser, este, una parte importante de lo que nos puede dar calidad de sonido, hablando de lo que son, pues, en ese momento estamos hablando de audífonos, estaba hablando, de hecho, con Ganti, ya lo conocerán en stream, Twitch TV Master Vulcanos, este, si, es gran parte, pero el software, digamos, que es el que hace la mayor parte del trabajo, es el que va a explotar nuestro hardware, y en este caso, DTS Headphone X, lo logró con este headset. Simplemente lo explotó, como tal, lo llevó al límite prácticamente, y... quedé desaprendido una vez más por Logitech. Otra ventaja que le va a Logitech. Como me da hueva, porque todavía no he configurado esto de la cámara, y tengo aquí todo un regalo de que he estado grabando demasiados unboxings y reviews, y... Bueno, este es el primero que se va a publicar. A lo polis ahí. Esto. Como recordarán, el G430 tenía igual un control como este. Pero, pues, vamos, no se sentía tan sólido como este. Este, en el caso del volumen, se siente bastante sólido. Pero, por lo que estoy notando en Discord, el switch de muteo no cumple su función del todo. Al muteo lo pasa audio. Pero, pero, en audio es un headset bastante balanceado. Yo, en mi caso, como ya tengo el micrófono, no... No me afecta mucho que digamos esto. Pero, para los que quieran utilizar el headset como tal, yo creo que sí les pudiera afectar. Y lo que recomiendo que hagan es intentar encontrar una buena configuración para su micrófono. Porque... Vamos, no se escucha ni tan bien ni tan mal. Vamos a decir que está en un rango medio. Me atrevería a decir que se escuchaba mejor el Eagle Warrior, pero... Vamos, para marcar, o sea, para usarlo en Discord. El Eagle Warrior, si le activabas todos los efectos posibles en Discord, lo configurabas bien, ya no pasaba el audio. Ya tus amigos ya no escuchaban el audio de lo que tú estás oyendo. Pero, en caso contrario a Logitech, se sigue pasando el audio. O sea, estuve aquí más o menos como media hora tratando de configurarlo y estuve con... Estuve platicando y haciendo varias pruebas y seguía pasando audio. O sea, no... No fue posible. Pero, como les digo, ya no es un problema en mi caso. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar al micrófono de Logitech para que escuchen más o menos, pues, como se oye. Todo esto lo estamos grabando con Jet Audio, como de costumbre. Así que... Ok, ya estamos acá con el micrófono de Logitech. Perdón. Bueno. Eso sirvió para poner el micrófono. Ya estamos acá con el micrófono de Logitech. Ay, diablos. Bueno. Ya estamos con el micrófono de Logitech y como les comentaba, sentía que pasaba audio. De hecho, Steven me comentaba que cuando hablaba, se escuchaba cuando yo estoy, obviamente, en la sala. Obviamente, en la sala de chat. Y yo también notaba que parpadeaba en mi icono como si estuviera hablando, pero pues yo ni en cuenta haciendo otras cosas. Por lo que veo que tal vez me puede servir este micrófono es para grabar los tecleos porque estoy a la misma distancia que siempre he estado en la PC. Y escuchen esto. Vamos a ver. Gracias. Escoto morsos y pues ya ven, ni siquiera estaba cerca del teclado, si me acercas al teclado, o sea, eso es lo que tienen en cierto modo los micrófonos de headset, no tienen mucha supresión de ruido. Que por ejemplo, otro ejemplo que estaba haciendo ahí con Steven, que no estaba hace rato, estaba reproduciendo música en mi teléfono, lo ponía a la misma distancia de siempre. Obviamente es otro tipo de micrófono, ya sé que capta demasiado ruido, pero como les digo, el Eagle Warrior no captaba tanto ruido si lo sabes configurar, y este ya le hemos hecho de todo por lo que he visto yo, o tal vez algo para mí falle. Pero su presión de ruido no tiene para nada, misma distancia que ponía mi teléfono. Vamos a poner la cámara, porque todavía no la configuro, todavía no la arreglo, se tripía a la cámara. Ahí está el teléfono, y a esta distancia estoy de la PC. Ok, ya no tiene para nada, se presenta el ruido. Pero bueno, déjanos de un lado esto, como les digo, si ustedes ya cuentan con un micrófono aparte, o como siempre les decía, aquí arriba les voy a dejar aparte el link para que escuchen más o menos una grabación un poco más elaborada del BM800, comentando, aparte en gameplay, aparte en llamada de la aplicación de Xbox, que estábamos jugando el Gear Software en ese momento, para que escuchen más o menos que, como les digo, yo recomiendo un BM800 con su Phantom Power, y conseguirse un headset que tenga buen sonido. En mi caso, como ya me acostumbré mucho al multicanal, ya se me hace difícil acostumbrarme al estéreo. Así que, pues en ese caso, sería lo recomendable. Ahorita que me estoy moviendo, está muy, pero muy cómodo. Comparado con el Eagle Warrior, lo primero que van a notar, si es que lo llegan a cambiar, pero si, pues, aprovechan las ofertas de Office Depot, que por lo que yo he visto, es que no en todos los Office Depot tienen los mismos precios. Hay descuentos, pero no están a los mismos precios. Y yo tengo más o menos dos Office Depot, que, pues de vez en cuando, pues están liquidando cosas que, yo he visto que han llevado ahí años, y las liquidan a precios ridículos, como un ejemplo, un control de Xbox, cable, batería, en 700 pesos. 7.99 creo. Y pues, ni modo, me lo tuve que llevar. Ya era el único, el de exhibición, así que, no hay problema. Y como les digo, en el caso de este headset, al parecer es lo mismo. O bueno, la posición, o la ubicación de este Office Depot, no es para, digamos, no es la ideal para que, lleguen a comprar este tipo de, accesorios, este tipo de, hardware ya, gaming, entre comillas. Este, así que, apuntó mal con los cables. Bueno, ya después arreglaremos esto, ya que esté bien el internet, y arreglemos bien el stream, porque, telmex, no vales madre, pero, ping, es de dioses. Lo digo porque, ya probé los 50 megas, de, total play, contra los 40 de telmex, sí, prefiero los 40 de telmex, o al menos, en la zona en la que estoy, es preferible, la verdad. Pero bueno, ya ignorando todo eso. No sé si haya resuelto sus dudas, o pueden dejar ahí comentarios, obviamente, apenas llevo dos horas, en las siguientes semanas, voy a intentar hacer stream, voy a seguir haciendo videos, y, pues me pueden dejar comentarios, para ver que, en que los puedo ayudar, acerca de este headset, porque, la verdad, me sorprendió mucho, Logitech, lo que ya extrañaba, obviamente, de Logitech. Tengo el volumen del sistema al 100, pero, acá en el control, que les mostré anteriormente, lo tengo como a un, que les gusta, 20%, más o menos. Así que, es algo que ya extrañaba, y, como saben, para los que hacemos stream, esto, es algo que nos va, a ayudar mucho. Ahora ya solamente, es cuestión de, configurar el volumen de esto, en el stream, obviamente, todo al 100, pero, configurar los decibeles, dentro de la OBS. Así que, pues sin más, acá abajo les dejo links, de redes sociales, la tienda donde compro todo, bueno, esto no lo compré, obviamente en PCMig, pero, PCMig es el que recomiendo, para todo. Si llegan a preguntar, o comprar algo, díganles que fueron parte, de Master Vulcanus, o, Luis Mora, como quieran decir. y, pues los esperan, en el stream, si pudiera, streamer bien. Pero bueno, sin más, hasta aquí los dejo, y pues, tenemos otro canal, llamado, Los Morzos Gaming, que ahí es donde van a ir, todos los destacados, de Twitch. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.